Desde este momento, las cosas por su nombre. En Magallanes, usted escuchará 60 minutos de una opinión crítica, un análisis crudo de la realidad regional y nacional. Desde ahora parte, las cosas por su nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Escobar. Soy periodista encargado del área política de Pingüino Multimedia y quiero darles la bienvenida a este espacio, Las Cosas por su Nombre. Hay un tema que ayer no abordamos y que creo que es importante y que quería destacarlo especialmente para los que vivimos acá en Magallanes. Y se ha tomado las redes sociales, la búsqueda de una joven en las últimas semanas. Pero más allá de todos los detalles del tema, yo lo que quiero destacar es a una comunidad, la comunidad de Punta Arenas, que hizo todo lo que estaba a su alcance para encontrar una persona. Sé que hay muchas cosas que tal vez que sí, que no, hay muchos comentarios en las redes sociales, pero yo quiero irme como a lo global. El esfuerzo que realizó esta comunidad por encontrar una de las suyas, independientemente del resultado, pero esta persona se encontró con vida y lo importante es que hubo una movilización enorme. Hubo gente que dedicó horas y horas, en momentos en que estamos tan encerrados en nuestro mundo, en momentos en que pareciera que la vida se nos acaba, en un tweet, en redes sociales, en fin, en que nos encerramos en una realidad virtual. Aquí hubo decenas de personas que lo dejaron todo por encontrar a uno de los suyos. Y esa es una parte que yo realmente celebro de esta comunidad. Y quiero destacarlo especialmente porque estamos en un momento en el cual siento que a nivel internacional y global las cosas no están bien y de hecho se están enradeciendo. Bueno, también otro elemento que quería destacar, la reunión binacional con Argentina, con las provincias cercanas, donde durante varios días, durante dos días, se estuvieron buscando soluciones, se estuvieron buscando caminos de acuerdo. En lo personal creo que no hubo grandes acuerdos, hay mucha gente que se molestó incluso por esto. Creo que son espacios que hay que valorar, hay que cuidar y una parte de cuidarlos también es alcanzar acuerdos. No se alcanzó esta vez grandes acuerdos, pero es un camino. Hubo consejeros que se molestaron, que lo plantearon. Pero, en definitiva, a nivel global estamos viviendo tiempos difíciles y este deseo de encontrarnos, de acercarnos, de unirnos, creo que va a ser clave en los años que vienen. Hoy día tenemos un portaaviones que está anclado aquí en la bahía, aquí frente a Punta Arenas, un portaaviones estadounidense. Es una gran atracción para muchos, es una novedad para otros, pero es parte de un movimiento global que se está produciendo con una fuerza enorme. Hay unas tensiones internacionales brutales, ese portaaviones no está ahí por las puras. Se está movilizando, Estados Unidos está movilizando su flota a nivel internacional porque está habiendo conflictos a uno y otro lado. Las tensiones, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Israel, son conflictos extremadamente volátiles y dan cuenta de una situación internacional que a futuro puede escalar y puede llevarnos a un escenario que esperamos que no se grave aún más. Así que, bueno, estamos hoy día con la consejera regional, Roxana Gallardo. Queremos darle la bienvenida a este espacio y queríamos conocer su opinión acerca de lo que han sido estas últimas reuniones del Consejo Regional y del trabajo que están llevando a cabo los consejeros. Muchas gracias por la invitación. No sé si hemos tenido alguna entrevista juntos, parece que es la primera o la segunda. Ya no lo recuerdo. ¿Acá? Sí, acá no, parece que no. Acá no, esta es mi segunda reunión. Tu segunda reunión. Sí, creo que fue en otro ámbito o solo por teléfono. Sí, agradecerte. Hay que aprovechar cualquier espacio que tengamos para poder informarte a la comunidad. La gente necesita saber. Hay un desconocimiento bastante grande que es lo que hace el Consejo, para qué sirven incluso. Como tú dices, las redes sociales dan para mucho. Entonces, de repente tú lees cosas y como que casi que ya ni los concejales ni los consejeros, se confunden los roles, nadie sabe mucho para qué están. Pero el rol del consejero regional, en el fondo, es intentar ver que la inversión de la región se haga donde corresponde, en los temas más urgentes. Y ese es nuestro rol. Más que fiscalizar, es ver que la plata se gaste de buena forma. Entonces, en eso estamos. Sesionamos en Puerto Natales, la última, la semana recién terminada, el día jueves de la semana pasada. Nos toca ir a las comunas cuando, sobre todo cuando están de aniversario. Fue un consejo complejo. Tuvimos temas complejos sobre la mesa, con muy poco tiempo de análisis. Hubo posturas muy distintas en cuanto a los proyectos que llevamos y el tiempo que tuvimos de análisis. Yo voté en contra un par de proyectos porque no tenía la información completa. Encuentro que nuestro rol es analizar el proyecto, en qué consiste, de adónde viene y para qué sirve. Entonces, cuando nos ponen proyectos que no tienen análisis ni siquiera una hora, es difícil aprobarlos y solamente ir para recibir los aplausos, que fue una de las cosas que cuestioné. De repente, el aplauso fácil se da cuando tú levantas la mano, pero la gente que nos eligió o que confió en nosotros no nos eligió para eso precisamente. Incluso con un documento que no debería haber estado, con una denuncia, por un documento que entregó una asociación y que estaba alterado. Exactamente. Nosotros no tenemos la forma de comprobar cuando llegan esos proyectos de urgente despacho, que fue uno de los proyectos que hay en cuestión. Por lo tanto, a uno le queda confiar en que la división revisa los antecedentes y que todo lo que llega sobre la mesa ya está revisado, por quienes están para eso y cumplen un rol de revisar la documentación que está al día. Por lo tanto, una vez que llega al momento de la votación, nosotros no tenemos ninguna herramienta o instrumento para poder verificar si esos documentos son reales o existió algún tipo de maniobra ahí antes de que llegaran a la mesa de votación. ¿Se está trabajando muy encima, muy contra el tiempo? Sí, lo que pasa es que yo siento que hay semanas o consejos en los que no tenemos prácticamente tema. Ahora, ayer lunes, prácticamente no teníamos tabla, no había nada. En cambio, en Natales teníamos más de 20.000 millones para aprobar. Por lo tanto, se amontona todo el trabajo en una sola sesión, con muy poco tiempo de análisis y los proyectos que son relevantes y que necesitan ser analizados, muchas veces no tenemos el tiempo de hacerlo. Claro, Puerto Natales estaba adversario, se quería hacer un punto político. Sí, fue un punto político. El Consejo no está para eso. El Consejo no está para hacer puntos políticos a las provincias. Para eso se puede hacer cualquier día. Entonces, claro, hubo molestia del mundo de los tuercas, sobre todo, porque yo intervino en más de una ocasión para pedir que no se aprobara la compra del terreno para hacer el autódromo. Pero no era porque yo esté en contra del proyecto en sí, sino que yo quería saber cómo nace el proyecto, por qué nosotros llegamos con un proyecto sobre la mesa al cual no tuvimos ningún tipo de análisis. Entonces, estamos hablando de una inversión de 1.200 millones donde en Puerto Natales, estoy segurísima que existen prioridades que son mucho más importantes que esa, y aunque no lo existieran, tenemos que ver y analizar que las cosas sean legales. Entonces, ¿cómo se llega a ese terreno? ¿Quién decide a quién comprarle? ¿Por qué se le compra al señor Silva y no a otra persona? ¿Hubo algún llamado para que la gente que tiene terrenos en Puerto Natales los ponga a disposición para que se haga un análisis de cuál es el mejor terreno? ¿Realmente existe un terreno que cueste menos de 60 millones de hectáreas? No tuvimos nada de eso. Entonces, claro, nos dan como explicación que se venía trabajando así a tiempo, pero nosotros como consejo no teníamos conocimiento. ¿Y la comisión tampoco? ¿La comisión respectiva tampoco? Ninguna, nadie tenía conocimiento, excepto un par de consejeros de Puerto Natales que abiertamente dijeron que ellos hace un año que estaban en reuniones con la gente. Claro, seguro que ellos lo conocían en el proyecto. Seguramente lo conocían, pero ese no es el rol. Primero, nosotros tenemos imposibilitada la posibilidad de impulsar proyectos. Claro, pero probablemente por lo hecho de ser vecinos, en fin, conocían. Pero no reuniones, se habló de reuniones previas. Entonces, si hay reuniones previas, o sea, lo mínimo es que todo el consejo esté informado. No son dos personas las que votan, somos 14. Entonces, cosas como esa incluso se llevaron de último minuto por urgente despacho la aprobación de los recursos para las viviendas de Puerto William, que no tenía nada que ver con Puerto Natales. Entonces, se llenó una tabla, no hubo tiempo ni siquiera de festejar los buenos proyectos, porque tuvimos un muy buen proyecto, con mucho dinero, de más de 4.000 millones, para ser la primera compañía de bomberos en Última Esperanza. Pero era tanto el tema, y era tan controversial todo, que al final muchos temas pasan sin pena ni gloria. Que en vez de llevar una tabla ordenada, aprobar lo que se tiene que aprobar, que la gente disfrute de sus proyectos, al final terminó convirtiéndose en un show mediático, siento yo. Usted dijo 14 consejeros, ahora son 13. Sí, el consejero Bucosí presentó su renuncia por problemas de salud, hacía ya bastante rato que él tuvo un problema de salud bastante complejo, y ahora tiene que cuidarse, recuperarse, y para eso no puede estar en la región. Entonces, si bien va a seguir viniendo de vez en cuando, por lo que él nos pudo informar por medio de la carta, no va a poder cumplir cabalmente con el trabajo que conlleva estar en el consejo y tener que ir a las comisiones, analizar los proyectos. ¿Y cómo es el proceso para reemplazarlo? ¿O si se puede reemplazar? ¿Qué pasa ahí? Se reemplaza por lista. Yo creo que después de él venía con la votación en su lista, Daddy Goreterovich, si no me equivoco, pero él se está postulando, está inserto ahora en las primarias para alcalde. Por lo tanto, difícilmente va a dejar el trabajo de concejal, que también se postuló a concejal y también por la salida de Olati, él asumió como concejal, asume el que viene después en la lista en el fondo. Entonces, después del señor Eterovich, la verdad es que no tengo conocimiento quién será en ese listado el que tiene la tercera votación. Usted tuvo una muy buena relación con él, en su entiendo. Por supuesto, era mi comunista favorito. Eso ha llamado la atención, que a pesar de que estaban en antípodas bastante lejanas, aparentemente, pero muchas veces votaron juntos. Muchos proyectos, concordamos. Yo me afirmaba. Suponían a las mismas cosas. Más suponían que juntos, pero... Sí, es que hay muchos proyectos que pueden interesar y verse lindos para la foto y para la portada, pero que después ninguno ha avanzado. Ahí tenemos el Hospital Viejo. Tenemos en algún minuto que yo me afirmé mucho en su opinión como médico, porque en el fondo era su opinión como médico lo cual a mí me interesaba, cuando se quería construir una sección para las personas con problemas psiquiátricos adentro del hospital, al costado del hospital, que él nunca estuvo de acuerdo porque era como segregar nuevamente a las personas y que las normas no lo permitían y al final fue una pérdida de tiempo, se aprobó portada y al final por un dictamen de contraloría se dio la razón a lo que él había expuesto largamente sobre la mesa de que eso no se podía hacer porque estaba contra las normas. Entonces, claro, su opinión como médico en ese tipo de cosas para mí era muy valiosa y en el resto era sentido común. Cuando nos oponíamos a algo que encontrábamos que no tenía mucho asidero, era una cosa simplemente de sentido común. O sea, proyectos que fueron bastante bullados, una vez un proyecto de 570 millones para limpiar fosas sépticas, en las cuales también él me pedía mi opinión muchas veces y yo decía, mira, si los 570 millones se usaran 500 millones para limpiar fosas, yo lo aprobaría, pero aquí se están usando 70 millones para limpiar fosas y los otros 500 son para sueldo, contrataciones, operación. Por lo tanto, no resuelve el problema de fondo, ni siquiera se acerca al problema de fondo. Al final logramos que se sacara ese proyecto, que se arreglara y que se diera vuelta, que se gastara una parte mucho más pequeña en operación y que 500 millones se utilizaran para limpieza de fosas. Pero son cosas de sentido común, más que nada. Él siempre luchó mucho contra normas que efectivamente eran como una camisa de fuerza para la realidad que él tenía que ver en el día a día. O sea, él tenía como muy claro, yo recuerdo mucho una entrevista que le hice por el tema de salud mental y él me señaló que llegaron, incluso había un caso tan grave de un chico que incluso pidieron procesarlo por un delito. ¿Por qué? Porque si le aplicaban la normativa normal, él iba a ir a dar al centro de salud mental del hospital, donde por norma no podía estar más allá de tres o cuatro días. Y sabían que él necesitaba para desintoxicarse dos semanas, un mes, dos meses, en fin. Por eso querían que fuera a la cárcel. Por supuesto no resultó. Y me decía que apenas salió el chico, a los tres días el chico ya se había suicidado tomando detergente. Entonces, ese tipo de realidades tan crudas fue lo que siempre lo motivó para tratar de intentar doblarle la mano al sistema, tratar de obtener cosas. Y realmente fue una lucha muy dura y no siempre obtuvo resultados. No sé cómo usted lo ve. Mira, yo siento que con la salida de Juan hay una gran pérdida del consejo. Bueno, primero, el consejero más votado. Claro. Quien sacó la votación más alta de todos los consejeros que se postularon, que no es menor, fueron en 96 la última elección. Y segundo, porque sí, porque él tenía una mirada como muy humana, como muy aterrizada. Y lamentablemente, él parecía prácticamente de la bancada de los que nos oponemos a las cosas que no encontramos mucho sentido, porque al final éramos cuatro más el cinco. Pero prefiero yo que él esté bien, que priorice su salud, que ha entregado ya muchísimo a la región. Espero que siga entregando al futuro cuando se sienta mejor. Y es su decisión, yo respeto su decisión. Siento que el consejo pierde, no sabemos si va a haber un reemplazo o no. Los meses que quedan son pocos para la nueva elección, que es en octubre. Así que, pero esperemos que sigan los conductos y veamos si llega alguien de reemplazo. Y si no, solo desearle lo mejor a Juan. Y fue un placer haber trabajado con él, porque la verdad es que era un tremendo aporte en el consejo. Ayer estuvo sentado en esta misma mesa, el Ceremi de Gobierno, Andromi Misa. Y hablamos de, él habló acerca de los logros de este gobierno, en fin, y me mencionó el tema de vivienda. Yo le planteé que había una sequía de nuevos proyectos y él defendió con mucha fuerza de que no hay sequía de nuevos proyectos que se están trabajando, que se están entregando nuevos proyectos de vivienda. ¿Cuál es su visión al respecto? Mentira. Si lo digo, yo no tengo ningún problema. Si no tengo problema, en que, como le dije a los señores de tuerca natales, no le caigo bien a mucha gente, así que se pueden poner a la cola. Unos más, unos menos, ya a esta altura. La verdad es que no me escogieron para caerle bien a las personas. Vivimos como dos chiles distintos, y en la región también, dos realidades diferentes. Cuando yo escucho a la cuenta pública y el presidente parte diciendo es que hemos hecho tanto, la verdad es que no sé en qué país viven. Hoy día leía una columna en las redes sociales del Ceremi de Economía, si no me equivoco, diciendo que, sacando cuentas alegres porque hay un buen crecimiento. Pero, sin embargo, había una contraparte que creo que era del diario Pingüino, que decía que habían bajado en 1,4% las ventas en los supermercados. Entonces, tenemos dos realidades distintas. Por un lado, nos dicen que estamos bien, que Fantasilandia ya está instalado nuevamente en nuestro país, pero, por otro lado, constejamos la realidad. Si todo aquel que va al supermercado un par de veces al mes, nos hemos dado cuenta de la baja de gente que tú encuentras en los pasillos versus hace dos o tres años atrás. Y cuando la gente deja de comprar alimentos, ya las cosas están medio complejas, porque tú te puedes postergar algunos lujos. Lujos los digo en forma irónica, como echarle combustible al auto, por ejemplo, ir a la peluquería, cortarte el pelo. O sea, tú puedes postergar incluso hasta el pago del internet. En una de esas te colgáis de una vecina por ahí. Pero cuando tú empiezas a postergar las compras del supermercado, las cosas ya están... Entonces, las realidades son distintas. La gente está comprando menos cuando la gente deja de comprar alimentos y deja de postergar algunas cosas que son quizás un pequeño lujo, como algo para el pan, no sé, las bebidas, y prioriza solamente lo más necesario para poder llegar bien a fin de mes. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que están pasando las personas o lo que nos están diciendo? Y en vivienda pasa exactamente lo mismo. En vivienda se han vestido con ropa ajena desde que llegaron a nivel nacional, porque somos ejemplos a nivel país. No sé si tú sabías. Sí, pues. Que esta región... Lo han destacado mucho. Sí, es un ejemplo a nivel país. Yo sé que cuando entreguen las viviendas de Manuel Rodríguez o alguno de los lomas que se vienen construyendo hace mucho rato y que son proyectos también del gobierno anterior, cuando entreguen 300, 400 casas más de esas que están en construcción, van a llegar al 100% del plan de emergencia habitacional. Y no sé, me imagino que van a caer... Cuando vengan a los programas van a traer serpentina para tirarse ellos mismos. Porque la verdad es que lo dicen con una soltura. Y lo triste es que creo que se lo creen. Porque cuando yo me siento y hablo con el Ceremio, con el director del Serviu, y les hago ver la realidad, la verdad es que no hay ningún tipo de reconocimiento de que ellos vienen con un arrastre en construcción de viviendas, de más de mil y tantas viviendas, y que lo que han hecho es ir entregando estas viviendas. Y cada vez que entregan estas viviendas, las van sumando al plan de emergencia habitacional. Entonces, cuando dicen de entrada que ellos van a construir en esta región mil novecientas sesenta y dos viviendas, que esa es como la primera meta que se ponen, después la suben a dos mil y algo, pero lo que no dicen es que las mil setecientas que han entregado son todos proyectos del gobierno anterior. Si se suman... Oye... El Ceremio de gobierno dijo que a esas que venían ellos iban a sumarle del orden de las mil doscientas viviendas adicionales. Entonces yo le pregunté, o sea, ¿significa que va a seguir la construcción o no se va a parar? Y él me afirmó que sí, que la construcción iba a seguir con proyectos nuevos. Espero que sí, espero que sí, pero van dos años. En dos años, ¿cómo no se ha presentado ni un solo proyecto nuevo? Si en dos años lo que hemos visto son las diez casas que se levantaron en sombrero. Perdón, en Torre del Paine. Porque las viviendas de William son proyectos que tú les preguntas a la gente de William y son proyectos que llevan siete años en demora en avance. Gente que tiene el subsidio hace ya tres años atrás. Él enfatizó de eso, de que se estaban construyendo en lugares donde nunca se había construido. en Williams, en Sombrero, en Torres del Paine, en Porvenir y de hecho incluso Natale. En Porvenir no se está construyendo nada. En Sombrero hay un proyecto que es muy antiguo, pero muy antiguo, para construir 70 viviendas que nunca pudo ver la luz en realidad porque eran viviendas de un costo muy alto, muy alto. Eran viviendas diferenciadas al resto de las viviendas que se entregan, eran viviendas con un metaje mucho más alto lo que pedían y que habían diseñado, por lo tanto había que irlas acomodando. Son viviendas donde a los beneficiarios ni siquiera se les pide el registro social, que sea una excepción porque allá no hay gente del 40 y si hay son muy pocos. Pero son proyectos que ya estaban en carpeta, que estaban armados. No son proyectos nuevos. El proyecto nuevo para mí va a ser cuando ellos me presenten un proyecto no sé, en Tres Puentes. En Tres Puentes hay un terreno nuevo y se está haciendo un diseño y cuando aparezcan con un diseño de proyectos que yo sepa que ahí va gente nueva. Si todas las casas que se han entregado conozco a la mayoría de los dirigentes, los beneficiarios saben perfectamente. ¿Sabes lo que me da pena y me molesta mucho es que cuando la gente pasa por ejemplo, por dar un ejemplo, por Manuel Rodríguez y ve que se están construyendo 340 casas ahí, la gente pasa y pregunta por las redes sociales ¿dónde postulo para esas casas? No, señores. Esas casas están entregadas. Esas casas tienen nombre y apellido hace más de dos años. Esas casas debieron haber estado entregadas. Esas casas debieron haber estado ya viviendo las personas, pero las detuvieron cuando llegaron por un tema ambiental. Claro, eso lo destacó mucho que lo habían logrado destrabar el problema ambiental que había ahí que había frenado ese proyecto durante un par de años. Sí, pero ¿quiénes lo trabaron? ¿Para qué vamos a esa historia? ¿Quiénes traban? Son las mismas personas que hoy día están gobernando. Mira, aquí lo cierto es que todas las familias que trabajaron de forma ordenada y que se pusieron a la cola en algún minuto cuando se abre la EPA municipal para recibir a todas las agrupaciones que daban vueltas afuera y no sabían donde todos esos grupos la etapa 1, 2, 3 y 4 tienen solución habitacional y la etapa 5 lamentablemente cayó en este gobierno que son las familias que llaman a los programas de radio porque han llamado a Checho en la mañana a Gómez llaman a las otras emisoras llorando que las sacaron después de 3, 4 años de juntar su plata cumplir con los requisitos estar inquietas dentro de la agrupación hoy en día las están segregando y las están separando entre prioritarios y no prioritarios los prioritarios están contentos porque son prioritarios pero todavía no presentan ningún proyecto para prioritarios los no prioritarios están súper tristes porque no les toca yo les digo que se mantengan la calma porque todavía no hay nada ni siquiera para los prioritarios por lo tanto para ellos yo dudo mucho que de aquí a un año tengamos los proyectos que dicen que van a tener todas las soluciones y seguramente van a dejar algo para el próximo gobierno tendrían que dejarlo así como ellos llegaron a cortar cinta y a completar un plan de emergencia habitacional con el trabajo que hicieron los funcionarios del Serviu de la administración anterior más el ordenamiento que hubo dentro del municipio donde cada grupo sabía cuándo le tocaba cada grupo sabía en qué año le iba a tocar y quiénes venían antes y después que ellos hoy en día nadie sabe nada hoy en día la gente no sabe si les va a tocar la gente no sabe a dónde ir a tocar puertas la gente no sabe por qué de la noche a la mañana le dijeron que ya no era prioritario y que no podía postular la gente no sabe por qué a personas que son adultos mayores las han dejado afuera y a otros adentro por qué algunas personas con hijos quedan y otras personas con hijos no quedan porque no hay un ordenamiento nadie tiene claridad cómo se está eligiendo hace 6, 7 meses atrás sacaron de las agrupaciones a todas las personas jóvenes todos los menores de madres menores de 25 años para afuera las personas con acreditación indígena que podían postular también todos para afuera si son unipersonales todos para afuera eso no pasaba en las agrupaciones anteriores y este marco que aprobó el Consejo Regional hace un par de años al final ayudó perjudicó ¿qué pasó con eso? ayudó muchísimo a que se cumpliera con el Plan de Emergencia Habitacional gracias a ese marco y a ese convenio de programación que tenemos todas las viviendas que se han construido se han podido construir porque aquí en Punta de Janeiro no se construyen casas con el subsidio solamente no se puede entonces se construyen con el aporte del gobierno regional que es la diferencia por lo tanto bendito sea ese convenio en cuanto a todo lo que se ha hecho el problema es lo que viene de aquí para adelante pero después establecieron normas reglas pueden postular ciertas personas pueden postular otras no es que eso no existe ah eso ya no existe no es que no existe pero por bajo cuerda las constructoras se les manda instrucciones de recibir prioritariamente familias del 40 de priorizar el alto déficit habitacional el alto y el medio aquí no se trabajaba con el déficit hacía mucho rato porque el déficit habitacional apunta a un tipo de familias que no son nuestras familias magallánicas porque el déficit habitacional y lo he dicho hasta el cansancio aunque parezca discorrollado te lo da la condición de la vivienda en la cual tú estás el déficit habitacional apunta directamente en el resto del país a terminar con los campamentos porque si tú vives en una casa sin alcantarillado tienes alto déficit habitacional si tú vives en una vivienda que no tiene conexión a los suministros básicos tienes alto déficit habitacional si tú tienes hacinamiento porque vives con muchas personas dentro de una casa tú tienes un alto déficit habitacional pero esa no es la realidad de nuestra región entonces cuando tenemos un presidente que nace en esta región que sabe cómo son las construcciones de nuestra región y que permite que se nos vuelva a imponer el déficit habitacional en esta región entonces todo el mundo está desconectado dice no es que tenemos que atacar el déficit sí pero el déficit no apunta a los magallánicos y no es un problema legal también que hace que los objetivos se alineen con eso y lleva que el sistema se deja a magallanes fuera que tal vez hay una reglamentación que viene de Santiago que está establecida sí lo establecieron en cuanto llegaron que se iba a atacar el alto déficit habitacional cuando se da el primer discurso del ministro Monte junto al presidente dicen cuántas viviendas se van a construir en Chile 260.000 pero lo que no dicen es que habían 250.000 en construcción a lo largo de todo Chile que son las que han entregado son las que salieron en la cuenta pública que venían prácticamente todas en ejecución y cuando se hace el primer discurso se dice que se va a atacar el déficit habitacional que se va a trabajar con el déficit habitacional para ir a los más necesitados los más pobres lo que yo digo como consejera regional y es mi reclamo y lo voy a seguir haciendo donde me den tribuna es que el gobierno puede tener un lineamiento y está en todo su derecho a tenerlo quieren trabajar para los campamentos y para la gente que viva en hacinamiento perfecto háganlo pero no se puede hacer con ratas del gobierno regional porque el gobierno regional cuando firma un convenio una de las clápsulas que pone es que nosotros queremos llegar en ayuda de todas las familias que están dentro de las agrupaciones que pertenecen a la clase media a la mal llamada clase media si tú eres clase media yo soy clase media clase media por allá entonces aquí cualquier persona que gana más de 500 600 mil pesos pasa a ser clase media pero eso no te da acceso a un crédito hipotecario pues y menos en esta región entonces el gobierno regional tiene que velar que se cumpla el convenio y parte del convenio es que nosotros tenemos que ir en ayuda de esas familias también pero con esta nueva normativa que se pone a nivel nacional construyan casas con su plata que es la plata del subsidio pero no pueden construir platas con platas del gobierno regional donde están dejando fuera de las agrupaciones a las personas porque no tienen déficit habitacional o sea a su juicio en definitiva el grueso de las personas de Magallanes de la clase media de Magallanes están todas perjudicadas se van a ver perjudicadas con esta norma que va a venir para adelante si aquí no hay nada nuevo por eso te digo los grupos que se están seleccionando las familias que se están seleccionando van a ir con esta norma y por eso es que están sacando de las agrupaciones gente que no tiene déficit habitacional que no cumple con los requisitos que ellos dicen que es la edad nuevos requisitos para atacar directamente al déficit las familias que están hoy seleccionando son las que se van a ver afectadas con esta nueva norma ¿alguna salida? ¿cómo se puede resolver esto? respetando las agrupaciones tal cual están conformadas porque si bien existe una normativa a nivel nacional a nivel nacional los consejos regionales no ponen plata aquí sí entonces respeten lo que aquí se pidió que en el fondo es ir en ayuda de todas las familias que conforman la agrupación no solamente de las familias que tienen alto déficit habitacional si dentro de las agrupaciones se permite que un pequeño margen sean gente sobre el 40 solo el 30% de una agrupación puede cumplir con esa norma y nos están sacando ese 30% entonces ¿qué va a pasar cuando vayan a pedir plata? van a decir necesitamos el cofinanciamiento para 300 familias perfecto y esas 300 familias ¿cuántas de esas 300 familias son de clase media? ¿el 30%? ¿qué va a pasar ahí? ¿y el consejo regional opina lo mismo? es difícil que todos entiendan las normativas de vivienda es complejo es un tema que yo llevo muchos años trabajando pero por lo menos con los que yo he hablado han entendido de que aquí se está desvirtuando el convenio programacional porque lo mismo pasaría que nosotros tenemos un convenio de salud donde tratamos de que la plata del gobierno regional cuando hay alguna falencia cuando hay que construir algo urgente por ejemplo el policlínico de la Raúl Silva Enrique que quedó muy chiquitito el CEFAN para toda la población que se ha creado alrededor eso hay que hacerlo de nuevo hay que agrandarlo bueno ahí va a estar el gobierno regional cuando llegue algún proyecto que espero que llegue pronto poniéndolas lucas pero imagínate si en el hospital empezaron a atender solamente gente del 40 pero resulta que el gobierno regional compra escáner compra maquinaria construye policlínico entonces no pues si es para los magallánicos y aquí pasa lo mismo con vivienda nosotros trabajamos para todas las personas que estaban organizadas y que cumplían con los requisitos para postular no nos pueden venir ahora de ese grupo de personas sacarnos solo los que ellos quieran porque tienen una normativa a nivel nacional hagan todas las normativas que quieran construyan todo lo que quieran pero con el subsidio que entrega el Estado como se hace en todo Chile no con platas del gobierno regional perfecto te agradezco montones muchísimas gracias un saludo a todos y nos vemos mañana un saludo a todos las cosas por su nombre usted fue partícipe del análisis regional y la opinión crítica de lo que está pasando fue las cosas por su nombre en pingüino radio en directo por youtube y facebook live las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio en made in tenemos ropa para todas las edades recibimos las marcas más reconocidas gab columbia levice champion y muchas más originales de Estados Unidos nos encuentras en el módulo central de zona franca segundo piso y la opinión y la opinión de los